Hoy vamos a aprender los números del 1 al 10 de una manera fácil y divertida. ¿Están listos? ¡Empecemos! Este es el número 1. Una deliciosa manzana. Ahora, el número 2. 1 y 2 rebanadas de pizza. Y este es el número 3. 1, 2 y 3 jugosas sandías. El número 4. 1, 2, 3, 4 refrescantes limonadas. Sigue el número 5. 1, 2, 3, 4, 5 fresas. Vamos con el número 6. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ricos helados. Este es el número 7. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donas. Mi número favorito es el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hamburguesas. Sigue el número 9. Repitan conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paletas. Y este es el número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bocadillos. ¡Lo logramos! Ya conocemos los números del 1 al 10. Ahora hagamos un repaso más divertido con animales. Empecemos con el número 1. Miren, es un león. Ahora vamos con el número 2. 1 y 2 elefantes. Sigue el número 3. 1, 2 y 3 jirafas. Ahora el número 4. Cuenten. 1, 2, 3, 4 monitos. Vamos con el número 5. 1, 2, 3, 4, 5 pingüinos. Sigue el número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 patitos. Vamos con el número 7. Repitan conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tortuguitas. Ahora el número 8. Ahora el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 búhos. Sigue el número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 peces. Finalmente el número 10. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 perritos. ¡Felicidades! Ahora conocemos los números del 1 al 10. ¡Buen trabajo! Recuerda practicar los números todos los días para que puedas convertirte en un experto. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!